¿Y qué se armó la trifulca? Agárrense que hay tiro y viene con todo. Bueno, como ya es costumbre, Niurka no se queda callada y le responde a José Manuel Figueroa, porque este dejó en duda su reputación. ¡Ay, santo Cristo bendito! Resulta que la mujer escándalo le mandó un fuerte mensaje a Marie Claire, la novia del cantante, cuando fue expulsada de la casa de los famosos, donde le dijo que se cultive porque de lo contrario, solo van a querer usar su lindo cuerpecito. Bueno, se lo dijo más feo, pero no lo voy a repetir. El caso es que le preguntaron a José Manuel que sí qué opinaba, y simplemente este se limitó a decir que su novia nunca tuvo broncas con Emilio Osorio, el hijo de la cubana, dentro de la casa. Cuando de repente sacó el comentario de que si el joven actor era hijo de mobilarios y haciéndose el tonto y sarcástico, luego pidió a los reporteros que mejor editaran su comentario y terminó pidiéndole disculpas a Juan Osorio, el padre de Emilio. ¡Ay, Diosito! Mejor no hubiera dicho nada porque Niurka ya le contestó y lo dejó muy mal parado, pues prácticamente le dijo que no sabe cómo satisfacer a una mujer, pues a ella le consta, ya que no le encontró su punto más sensible cuando tuvieron una noche de pasión, pero que se lo tenía guardadito por si algún día este la atacaba y tras que ese día llegó. José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando me dio cojito? Porque no me encontrabas el clito. Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas. Porque hablabas tanta mierda. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Eh? Que el día que se te ocurriera decir una mamá que iba a abrir el océano, te dije, es importante que sepas dónde está el clito y la mujer porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Porque cuando yo conocí a Bobby, ¿eh? Y a mí lo había nacido. En velo de novia. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el p***, estúpido. ¿Eh? Por eso estás con la p*** que no tiene cerebro igual que tú. ¡Ah! ¡José Manuel! ¡Ah! ¡Corten eso, por favor! ¡Corten eso, por favor! ¡Corten eso, por favor! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Es mi ignorancia! ¡Castíguenme a mí! ¡Ya estamos a mano, baby! ¡Un tan f***! ¡Cristo resucitado! A ver cómo sale de esta José Manuel Figueroa, que de por sí ya le tira el mucho hate por lamentar la muerte de su hermano Julián Figueroa, cuando tiempo atrás dijo que era su hermanastro, y ahora con tremenda confesión de niurca, ya no se la está acabando. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa. ¡Ay, qué escindo! ¡Ay, qué escándalo! ¡No se le haaron! ¡Ay, yo te salgo! ¡Oye, qué escándalo! ¡Ay, qué escándalo! ¡Ay, qué escándalo! Gracias por ver el video.